En una información muy lamentable en el interior del país, una mujer que participaba de la celebración del cumpleaños de su hermana resultó muerta a tiros por desconocidos en el sector Los Ciruelitos, al norte de Santiago de los Caballeros. Jenny Acevedo con los detalles. La víctima fue identificada como Candy Maciel Núñez, de 28 años de edad, quien fue impactada de bala en la cabeza y mano izquierda. Según parientes, dos individuos encapuchados dispararon contra la multitud que se encontraba en la calle Guaroa del referido sector, disfrutando del cumpleaños de Jenny Tineo, hermana de la Otsisa. Ay, yo estábamos celebrando un cumpleaños, y cumpleaños míos, y este tipo vino y la mató. Ay, él tiene una ráfaga de tira. Estaba compartiendo con mi otra hermana, que su cumpleaños, y feliz, estábamos felices. Y cruzó hacia un pronto de la calle, y ahí fue el tira de tira. Justicia, carga quien carga, no me importa nada. Donde los sicarios estaban esperando y matados, vea, hay cámaras. Asimismo, testigos manifestaron que los responsables del hecho emprendieron la huida en una jipeta blanca marca Honda CRB. Desde Santiago, Jenny Acevedo, Noticias Telemicro. En otro hecho de sangre, una mujer mató a su expareja sentimental tras este supuestamente penetrar por la fuerza a su residencia en la comunidad Islabón del municipio de Cabarete, en Puerto Plata. La víctima fue identificada como Norberto Mengot Torres, quien resultó muerto de una puñalada, ocasionada supuestamente por la nombrada Najaro Polanco Rodríguez. Según versiones, entre la víctima y su victimaria, se originó una riña que desencadenó en esta tragedia. Y la policía, conjuntamente con el Ministerio Público, investiga a varias personas en torno a la muerte por herida de arma de fuego de un hombre y heridas del mismo tipo de otro en un hecho ocurrido anoche en el sector Gurabo, en Santiago. La víctima fue identificada como Gerardo Antonio Hilario, de 50 años, quien fue impactado en un pie. En tanto, el herido de bala es Lucas Jorge Aquiles Durán Torres, de 55 años, quien presenta heridas en ambas piernas. El hecho se produjo cuando ambos se encontraban en la galería de su residencia, ubicada en el kilómetro 9, medio del referido sector. Y se presentaran cuatro elementos desconocidos y le ocasionaron las heridas. Un hombre quien trabaja como seguridad en un drink en Bonao denunció que un raso de la policía lo amenazó y posteriormente realizó un disparo en su vivienda, por lo que teme por su vida y la de su familia. Davidania Rodríguez nos amplía en la siguiente historia. Leonardo Gómez Cuello, a quien un raso de la Policía Nacional supuestamente amenazó y disparó a su vivienda en la comunidad Simón Bolívar de Bonao, denunció que luego del raso encontrarse bajo arresto en el comando regional Sibao Sur, se escapó ante la presencia de decenas de agentes, por lo que teme por su vida y la de su familia. Sí, encontré yo en la policía, estaba ahí y se le escapó al policía. El señor, que se desempeña como seguridad de un drink, acusó al raso Carlos Javier de Paula de la Cruz de haberle seguido hasta su vivienda, luego de haberse negado a pagar unas bebidas, las cuales les fueron cobradas por Gómez Cuello, lo que causó disgusto al policía. Me dijo un policía, tenga cuidado con el mando, que si él se escapó, tiene algo planeado. Davidania Rodríguez, Noticias Telemicro. Y el tesorero del Ayuntamiento Municipal y aspirante a requidor por el municipio de Cotuí, en la provincia Sánchez Ramírez, Plinio Méndez, denunció que un grupo de desaprensivos se han dado la tarea de incendiar el vertedero de esa comunidad con el propósito de hacer una trama en su contra. Plinio Méndez acusó a los candidatos del PLD y a los de la Alianza del PRD, además de las autoridades municipales, ser los responsables de este complot. Nuestro corresponsal Raúl Moreno Cárdenas reportó que semanas atrás, los residentes de la sección La Breña del Distrito Municipal de Platanal fueron afectados con la humareda producto de ese fuego. Y ni policías dominicanos van a recibir entrenamiento por sus homólogos norteamericanos. Vamos a pasar con nuestro compañero Manuel Ruiz desde Nueva York. Buenas noches, Manuel. Ulises Jiménez, ya ha estado lloviendo durante todo el día en Nueva York y también haciendo frío. Hemos tenido que sacar nuevamente los coals para poder soportar estas bajas temperaturas. Sin embargo, estuvimos participando en el recibimiento de una amplia delegación de miembros de la Policía Nacional Dominicana, integrada por unos 30 miembros. Y ya aquí en Nueva York están preparados para recibir capacitación sobre métodos de seguridad ciudadana. Queremos agradecerle al jefe de la Policía Nacional, Mayor General Lic. Nelson Peguero Paredes, por permitir que estos encuentros se lleven a cabo. La oportunidad de capacitarnos para enfrentar el crimen y la delincuencia de la República Dominicana. Esta nutrida delegación de policías de la República Dominicana va a permanecer por acá, por Nueva York, hasta el día 16 de abril. Desde Nueva York, Mana Ruiz. Ahora nuevamente paso contigo, Ulises, al set de noticias. Gracias, Manuel. Enhorabuena a este entrenamiento de la policía. Vamos a pasar con las informaciones internacionales con nuestra compañera Rosani Zapata. Buenas noches, Rosani. Muy buenas noches. Iniciamos en Panamá, donde el bufet de abogados Mossack Fonseca ha desatado un escándalo sobre el presunto lavado de dinero en empresas de paraísos fiscales. La Fiscalía de la Audiencia Nacional de Panamá inició una investigación sobre los actos de presunto lavado de dinero en el despacho de abogados Mossack Fonseca, que aparecen en los papeles de Panamá. Documentos difundidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y revelados en España por el Confidencial y la Sexta. Personalidades españolas aparecen en la lista de clientes que han contado o cuentan aún con empresas en paraísos fiscales. Entre los llamados Panamá Papers aparecen Pilar de Borbón, hermana del Rey Emérito, la esposa del comisario europeo Miguel Arias Cañete, el cineasta Pedro Almodóvar y el futbolista Lionel Messi. La investigación podría determinar si los clientes incurrieron en algún tipo de delito fiscal. Unos 2,2 millones de trabajadores hispanos recibirán un aumento en su salario mínimo con la promulgación de la Ley Estatal de California. La ley aumentará el salario de 10 dólares por hora hasta llegar a 15 dólares hasta el 2022. Y las inundaciones por las fuertes lluvias elevan a al menos 80 el número de muertos en Pakistán y Afganistán. Rescatistas ayudan a miles de personas atrapadas por derrumbes y deslizamientos de tierras. Centenares de viviendas resultaron destruidas a causa de las crecidas de los ríos por las inundaciones. Es todo por el momento Ulises, vuelvo contigo. Feliz noche. Muchas gracias, buenas noches para ti también. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, sepa a quiénes busca la Interpol en el país y por qué protestan en Sabana Perdida. Gracias. Gracias.